El café está servido, Enrique Durán, muy buen día. Te adoro, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo para todos los que nos siguen en Irradia Noticias y gracias a Aníbal por el enlace. Pues hoy tengo dos pequeños comentarios, dos muy breves. Uno de ellos es referente a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en donde hasta el hombre más poderoso del país, más poderoso, no puede actuar impunemente. Y lo que vimos el día de ayer en todas las cadenas televisivas de carácter internacional es que diez republicanos ahí en la Cámara de Representantes osaron votar a favor para que se realice lo que ya conocen con Spishman, pero que no es más que un juicio político, el segundo al que se enfrenta el presidente Trump. Así que imagínense ustedes, desde que tomó posesión el presidente Trump, vimos sus desplantes de carácter político, vimos su prepotencia, vimos la actitud que tuvo hacia otros jefes de Estado en algunas de las reuniones cumbres, que se llaman, la mismísima Angela Merkel sufrió un desprecio en una de las tantas reuniones porque este señor creyó que traía, como decía mi abuelita, al rey de las orejas y que no era merecedor nadie de alcanzar su estatura. Bueno, pues el día de ayer, con todo y esto, pues en la Cámara de Representantes, lógicamente los de su partido contrario, pues todos ellos votaron, pero sí lo que sorprende es que diez republicanos ya cansados de la actitud de este señor, bueno, pues emiten su voto a favor de que sea juzgado de manera como lo utilizan en los Estados Unidos. Ya ayer la señora Pelosi, pues definitivamente emitió el decreto que pasa al Senado de los Estados Unidos y ya nada más es esperar la actitud del Senado, que nos dicen que podría ser la próxima semana, aun cuando el presidente Trump ya haya salido de la Casa Blanca, porque el Senado de aquel país está en receso. Pero bueno, esto que sea una muestra para todo aquel individuo, hombre o mujer, que encabece un Estado que se siente intocable, porque bueno, hasta al más poderoso, insisto, le puede llegar, como decía mi abuelita, a cada santo le llega su fiestecita. Así que bueno, esperemos a ver cómo está. Ayer ni más ni menos ya su discurso del presidente Trump ya fue totalmente diferente, ya sabe a lo que se está enfrentando, y ayer sí recriminó la violencia que se pueda desatar en estos días, aunque también noto un... pues hay un tonito en su discurso, en el que bueno, desafortunadamente nadie le cree que ya le bajó al volumen unas cuantas rayitas. Y otra cosa, ya ha sentado en nuestro país, mi querido Teodoro, veo hoy revisando las primeras planas que en el Sol de México, en una información que firma nuestra colega Roxana González, habla que Relaciones Exteriores firmó el último, el penúltimo día del año 2020, un contrato para lo que conocemos nosotros como las contrataciones que se hacen por fuera, que el presidente de la República dijo que iba a combatir, y bueno, pues ni más ni menos la Secretaría de Relaciones Exteriores firma un contrato por 161 millones para hacer el famosísimo outsourcing, y se habla de sueldos que van desde los 7 mil para personal que cuente solamente con educación media, hasta 90 mil pesos mensuales a quien cuente con una maestría. Y la pregunta es, pues no que el outsourcing iba a desaparecer, y no que iba a haber una lucha férrea y fuerte contra eso, y bueno, pues cómo creerles si la mismísima, el mismísimo gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hace. Y cualquiera que quiera comprobarlo, bueno, pues insisto, ahí está en el encabezado del Sol de México de este día, lo cual pues me permití comentar porque a mí sí me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a continuar viviendo este jueves ya, Teodoro se acerca el fin de semana, un abrazo para todos, y nos escuchamos el día de mañana.